Sí, 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 creo que bien lo dices, en los últimos años el fútbol de Norte ha tomado mucho nivel, han sido equipos protagonistas en cada torneo que disputan y bueno, creo que claro está la rivalidad que como tú comentas se ha construido en base a Santos contra equipos de Monterrey y bueno, mañana tenemos otra oportunidad de hacer sentir lo que es Santos Laguna, de demostrar lo que estamos hechos, de demostrar que somos un gran equipo y que tenemos un objetivo que es el salir campeón de la Champions y tenemos que ir paso a paso enfocados en lo que tenemos en mente, en lo que tenemos planeado para este partido y bueno, en base a eso ser muy inteligente para poder salir con el triunfo. Sí, bueno, creo que lo comentas bien y creo que a Santos este torneo internacional se le ha negado en las últimas ediciones que ha disputado, tenemos esa espinita clavada, sabemos que la afición merece un título internacional y bueno, estamos con ese deseo y esa ambición de poder conseguirlo y bueno, sabemos que tenemos que ir paso a paso, enfocarnos en las semifinales van a ser complicadas, por supuesto, porque por algo están los equipos que están, algo hicieron bien durante la fase de eliminación que bueno, que lograron estar en semifinales, así que hay que ser muy inteligentes, saber jugar estos dos partidos y en base a eso buscar, como lo comentaba, el objetivo que es el salir campeones. Bueno, creo que tenemos que ser conscientes de qué fue lo que nos hizo llegar a esta instancia, el saber, el potencial que tenemos, el saber que tenemos un gran grupo, que tenemos un gran equipo y en base a eso el retomar lo que hemos venido haciendo bien en la Conca Champions. Si bien no es nuestro mejor momento en la liga, sabemos que bueno, que tenemos que disputar este torneo máximo, sabemos lo que representa estar en un torneo internacional y tenemos que hacerlo como veníamos haciéndolo en la Conca Champions. No, creo que en ese sentido el torneo que Santos dispute lo va a disputar al máximo. Si estamos jugando la liga y la Conca Champions, los dos torneos son sumamente importantes para nosotros. A veces así es el fútbol y las cosas no se dan en el torneo y bueno, lo único que tenemos que hacer es seguir tomando esa fuerza en la Conca Champions, seguir siendo ese equipo sólido, ese equipo que bueno, que disputó las dos fases previas muy bien y en base a eso el buscar el resultado positivo.